¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de lo soñado Más allá de las barreras A donde tú me llames Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Y a donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Help me, Jesús En tu nombre clamaré En ti me sospecharé Descansaré en tu poder Tu y yo soy Hasta el final